Hoy recorremos una casona histórica ubicada en calle San Lorenzo entre Bolivar Oroño y calle Valcarce. Una casona que fue construida aproximadamente en el año 1880 donde en su momento funcionaba como una vivienda y una clínica donde se realizaban cirugías y partos. Vengan que conocemos cada rincón de este patrimonio cultural para la ciudad. Bueno, esta casa, casona, es una casa de muchos años en la ciudad y actualmente una familia de tradición de médicos. Básicamente fueron los que la habitaron en última instancia y quienes han puesto este patrimonio cultural para que sea habitado en carácter de locadores de un proyecto gestionado por una fundación. Tiene más de 700 metros cuadrados construidos en dos plantas. Tiene una planta baja y una planta alta y una terraza. La familia propietaria es la familia Chosone. Es una familia Chosone. Él fue un médico prestigioso, cardiólogo. También se habla de que fue en su momento durante la vigencia de la clínica muy visitada por personalidades importantes, no solamente de la ciudad de Rosario sino también incluso de Buenos Aires y otros lugares. Era una clínica que estaba reconocida para determinados tipos de tratamientos y de cirugías, con lo cual tuvo sus adaptaciones. Esta casona de aproximadamente 700 metros cuadrados impacta su majestuosidad, la ornamentación que tiene y los vitro en cada ventana que llama la atención. Como en su momento funcionaba como una vivienda, pudimos conocer las habitaciones que tienen en la planta baja y también en el segundo piso, como en su momento era una clínica donde se realizaban cirugías y partos, pudimos conocer la sala de espera y cada consultorio. Y también una casa que tiene mucha historia que hoy en día marca un inicio para la ciudad. Son tres chimeneas grandes con sus respectivos, bueno, con sus quemadores. Quien construyó originalmente, y lo vamos a ver también en la heráldica, tiene un fuerte componente hispánico y vas a ver muchos los leones, las águilas. Probablemente tiene que ver con Castilla y mucho con también la cuestión de la religión católica. Era la familia católica, vemos los cuadros. Si bien, claro, la familia que quedó al final también era muy católica en el último año, pero evidentemente los quienes la encargaron de manera original le dieron una importancia, una gran importancia. Por ejemplo, ahí tenés esa mayólica que es de, si ves ahí también eso que queda iluminado de adentro, eso es una obra también que tiene un valor importante que es un vitro que queda esa parte iluminada. Estamos ubicados en una de las habitaciones, ¿no es cierto?, de la casa, uno de los rincones más inhóspitos que tienen, me imagino. Sí, en realidad esto podemos sospechar de que se utilizaba cuando era residencia familiar, porque incluso, como te decía, la parte clínica convivía con residencia familiar. Evidentemente, este era una especie de hall o sala de estar. Esta cocina, bueno, originalmente, imaginate que era una cocina familiar, una cocina que tenía que ir vinculado con una cuestión de atención, en todo caso, a los pacientes. Esta parte es el techo de la cocina que vimos abajo y esta parte es el techo de algunos baños y habitaciones, aquí hay una ventiluz del baño, pero lo que estamos viendo de frente es una sala ovalada de unos 12 por 4 metros y allí es donde funcionaba el quirófano. Esa parte tenía todos vidrios opacos y era uno de los lugares menos utilizados o utilizables, porque justamente quedaron incluso algo de instrumental, de viejo. La Casa Giró es patrimonio cultural e histórico de la ciudad de Rosario. Fue construida como residencia familiar, conservada en su estilo original y adquirida hace más de cuatro generaciones por la familia Chiosone. La construcción, situada en calle San Lorenzo, a la altura del 2100, es una inmensa propiedad de unos mil metros cuadrados que data de finales del siglo XIX y que contó, a mediados del siglo XX, con una modificación sustancial por parte de sus propietarios. Gracias por ver el video.